Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos a canal Jason Game y hoy les traigo el Odin Top 30 Odin Top 30 que trae el asesoramiento carta nueva del minikit, 4 de manado, 6 mecha provocación cada vez que este birro recibe daño, obtiene 3 de armadura ¿Cuál es la historieta de esto? Bueno, tratar de tirar asesoramiento con Filo Tormenta, dentro de lo posible que no haya más esbirros y con Odin, una vez hecho Odin, imagínense la cantidad de armadura que se ponen y pueden ir a la carita bella también lleva buffet libre para robar 3 esbirros de tipos diferentes que los tenemos, así que cuenta con mucho robo llevamos una sola réplica, 2 peleas donde se infectar, hambre en el ambiente, marín, sueño Odin, Ciliax que invoca otra copia tenemos nuevas alturas, tenemos totem lentes de seguridad, Filo Tormenta bloquear, armera, regalo y estrella bueno, mulligan se pueden dejar contra agro claramente Filo Tormenta contra agro se pueden dejar réplicas y pelea y si no, totem va bien, buffet va bien nuevas alturas va bien y hasta ahí llegó la fiesta creo muchachos así que bueno, vamos a ver que onda claramente un mazo a late game un mazo más bien controlero a late game anda muy bien por el hecho que con Odin abusan de del ataque, también si pueden sacar a Ignis y el arma de uno de maná con Viento Furioso para poder aprovechar una vez hecho Ignis va genial contra agro, bueno hay que aguantar la agresividad con todas esas áreas que lleva brujo brujo fatiga también se puede complicar armar a piel de piedra me gusta en principio réplicas no estaría mal no, armera me la voy a sacar me voy a dejar réplicas porque llevamos una copia y a veces te salen agresivos que no vaya a ser pain también ok, nada creo que voy a aprovechar para hacer moneda moneda tótem ya que no bajó nada nos aseguramos que sobreviva turno 2 no, el bloquear con escudo lo quiero guardar con armera igual se puede hacer poder de héroe armera bien me fatiga ya sabía yo bloquear con escudo y dale ok nuevas alturas y am robamos nuevas alturas y en turno 3 podría ser réplicas si me baja más esbirros adiós salió perfecto este tipo quiero rampear acá y no está mal vamos a rampear porque llegamos llegamos al turno de pelea aunque regalo de garros implica gastar un mana más y contramasos agresivos así no, vas a sacar el turno no lo puedo creer boludo pero esta gente sale toda furiosa dios toda furiosa va a salir la gente en serio vieron lo que es eso todo el tipo salió con todo la carne al asador no se puede creer mira mira una dosis resuelve cualquier problema ¿como mata esto? ¿como mata esto? ¿como tiro a am? ¿tiramos a am gente? yo creo que si garpa am acá o robo carta a ver puedo hacer poder de héroe esto no ¿por qué no le comiste una legendaria amiguito? ¿por qué tengo mala suerte yo con con estas porquerías? no yo creo que nos puede ganar si él roba rápido y encuentra fatiga y todo eso nos puede ganar ya encima tiene un montón de fatiga por el hecho de que sacó todos los esbirros y va a tirar el hechizo salvo que le pongamos turno 9 Odín y después lo apuremos con con las dos estrellas y poder matarlo de esa manera pasa que no genero tengo regalo de garros para generar armadura y nada más una dosis resuelve cualquier problema a ver ignis no me sirve bueno robo dos cartas filo tormenta genial restablece puedo hacer filo tormenta ahí esto me gusta vamos a ponernos chapas gente un poquito un poquito de chapa eso la idea es hacerlo con Odín pero bueno estamos apurados no este roba como un campeón cicla al mazo a la grande ya Marín no me sirve robarlo mucho porque Odín lo tengo en la mano la idea es tratar de con Marín sacar a Odín por cero ok este está acumulando todo el año ahí yo creo que voy a ir con Marín pero Marín no turno próximo Odín acá saco 3 esbirros viene Marín es la pregunta no yo no tengo que tirar Odín 3, 6, 7 Ciliax Totem 8 ay no pero robo con Totem 3, 6, 7, 8 y 1, 9 no está bien el Totem supuestamente se va a morir ok yo tengo 10 cartas y él tiene 11 estamos bien pero el tema el problema es la fatiga si empieza a tirar fatiga ahora podemos estar sin problemas ok y otra porquería más no me deja tirar Odín pero puedo tirar esto puedo forjar y tirar esto para más chapa y para Ignis creo que sí 3, 6, 9 ok a ver próximo turno puedo tirar Odín lo que pasa que no me está metiendo presión bueno tenemos Ciliax a ver si podemos aguantar los trapos el problema es ese que no nos deja tirar Odín donde pueda tirar Odín hay que tirarlo ya llenar la mesa no me la llena ok nos moriremos el próximo turno bueno hay que arriesgarse no puedo esperar más naguita ya tiró otro nada para copiar sí me va a hacer percha me va a hacer percha con la que copio con el boss tendría que probar ganarle acá con Odín no me queda otra gente que vamos a ver aguantando acá bueno si nos gana acá si no podríamos ganar nosotros no sé vendríamos que sacar la Ignis la viento furioso no son cuatro cinco seis siete ocho nueve no sé ocho otro más de esos de fatiga vamos que bien bien vamos a ver si lo podemos ganar chen 28 vidas ok tenemos diez de acá tenemos otros cinco pero no llego vamos vamos viento furioso por favor viento furioso por favor viento furioso robo una carta dos daniele ok no no me digas que no llegamos creo que llegamos no a casita a casita papá tomá fatiga tomá a casita fatiga aguante aguante odin odin carancho no se la bancó no se bancó y capaz que hacía miss play tenés que aguantar porque uno se puede poner nervioso hace miss play y le erra la elección y te quedaste mirando bueno hay que jugársela así muchacho era odin era la oportunidad esa de odin si no no ganábamos nunca bueno bien uy clark clark está disfrutando su masito de su masito roto tecalero también eso es lo bueno de ese mazo que puede hacer o teca también bueno a ver nosotros creo que debería andar bien este no boludo otra vez odin en la mano dejate de joder amigo que bronca da tener odin en la mano boludo lo queremos bajar por cero horrible mi mano filo tormenta ignis y odin muchacho sueño bajo las estrellas bueno turno 3 buffet libre va genial bueno eso está bueno porque se muere ambas se mueren con filo siliax totem y javaspin ah no vino el mecha mira ah claro porque el otro es mecha en vez del mecha de 4 me vino el silia el más caro vamos a hacer filo por acá y esto le doy moneda no sé si quiero darle moneda vamos a forjar no tengo arias muchacho en la mano bueno la de 6 ahora bien esto claro esto para viento furioso la llama del titán nunca morirá drop de 1 viento furioso gracias 2 de armadura está bien hasta la podría jugar ahora elimino esos 2 3 6 9 tengo vamos a guardarla desinfectar turno 6 turno 7 sueño bajo las estrellas hay que ir aguantando los trapos turno 9 me parece que vamos a tener que cagón boludo que sos que cagón que sos ya vas a hacer ese combo pedorro que sucio este es un sucio aprovechando esa porquería dos manos que sucio que sos amiguito hay algo más sucio que eso gente que sucio que sos loco turno 5 anda cagar que tóxico que sos amigo que asco que me da no que tóxico que sos boludo vale voy a mandar un mensajito muy tóxico este tipo no no se puede creer boludo no estas estas porquerías ven estas estas basuras esto es muy frustrante turno 5 te hace esa basura de otk boludo o sea es ridículo ridículo este tipo y se abusan de esa mierda o sea bueno hacemos otra cosa porque la verdad que da da asco ciertos masos armé la piel de coso pelea chau nuevas alturas y bufe libre me gustan me dejo las dos totem totem y am totem lo podríamos derrubar de bufe moneda totem si lo tenemos si lo tenemos hay que usarlo que sea para robar dos cartas nos aseguramos robar dos cartas turno de agua en poder de héroe ok armera me gusta turno 3 hacemos nuevas alturas turno 5 podemos hacer buffet para para de robar esbirro amigo ah marine marine es pirata no marine nos podría venir che con buffet dame a marine papá 3 pará 3 6 7 si el tema que me puedo quemar acá no jodas dame a marine amiguito ahí está pirata marine ok y esto lo tiramos acá porque ya tenemos la mano llena turno 6 turno 6 sale am no uuuh sonamo muchacho rampio como un campeón rampio como un campeón el problema es que tengo la mano llena para marine comele algo lindo dale una legendaria te pido bien 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 papá eonard adentro eonard no jodas que roto boludo el otro tipo me hizo en turno 5 mirá lo que hace este chabón como para no enojarse boludo como para no enojarse con este juego si lo único que faltaba me comía era odin boludo me iba la mierda que cagada y no se lo mato al garga este 7 7 que tal si no 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 esto uy por un maná no me jodas boludo por un maná no puedo hacer esto por un maná por uno de armadura no esto es ah y si lo pongo con este luego tiene esa armadura explica de forma no no boludo no sirve no te la puedo creer no te la puedo creer lo único que falta que me coma odin boludo no lo quiero ni pensar que triste se siente re abusivo boludo 11 de maná ah juega con torta de azúcar a los chilea me comí el garga ok ok lástima que bueno la voy a forjar para ignis Para Ignis 12 cartas tengo Bueno, tenemos que encontrar a Odín Gente Ah, seguís rampeando Necesitas más Necesitamos Odín ¿Qué? ¿Es Dungar eso? ¿Qué podemos hacer el próximo turno de ultima? ¿Es Dungar? ¿Qué? ¿Es Dungar? ¿Qué? ¿Es Dungar? Subí al canal la otra versión de Dungar La última versión que subí Que con esas porquerías busca a Dungar Pensé que era Highlander Bueno, con la chapa que tenemos estamos re tranqui Ahora la onda es encontrar a Odín Y partirlo al medio Bueno, no vino Odín, bien Esperá, porque acá el hecho es que tenemos que hacernos lugar, espacio Tres, seis, siete, ocho Claro Sabía que íbamos a sacar la varita a Odín por cero, gente Adentro Bueno, aguante los pibes Bueno, acá tienen otro mazo Controlero con Odín Para jugar Espero que no les hagan El OTK horrible en turno 5 como el Paladín Aguante los pibes